Auspicia este segmento Sauce Propiedades. ¿Qué les parece si nos dirigimos a la zona de Güemes? Allí tenemos para ofrecerles este departamento de dos ambientes. El mismo está construido en duplex, en un edificio de pocos años, en donde sólo hay 18 unidades. El mismo cuenta con living, con balcón, cocina separada, toalete, la calefacción es por radiadores, las ventanas son con DDH, el dormitorio también presenta balcón y es en suite con hidromasaje. Además, este departamento en duplex cuenta con cochera y baulera. Llámenos y consúltenos por este muy buen departamento en zona Güemes a un precio de oportunidad. Consulte por este dos ambientes y por otras propiedades en www.saucepropiedades.com o comuníquese al 451-2357.